Hola, mi nombre es Nathalie, tengo 21 años y yo soy estudiante de Planet Edition. Soy ingresada de la carrera de diseño de modas. Yo elegí esta carrera porque tengo una gran pasión por las artes y creo que mi parte favorita es que todo lo que puedes crear, después puedes verlo hecho realidad. Yo desde muy pequeña he tenido ese amor por el arte y mis materias favoritas siempre fueron aquellas en las que tenía que diseñar pero digitalmente, me gusta el área de diseño editorial así como la ilustración digital. Yo creo que mis planes a futuro, el estudiar inglés, me van a ayudar mucho ya que yo quiero expandirme tanto como una marca que quiero crear así como en cualquier área de la que me guste, expandirme a otros países y creo que la herramienta del inglés me va a facilitar eso. Yo soy Nathalie y yo soy Planet Edition.